Quiero hacer mi página web y no sé por dónde empezar. Quiero aplicar con algo que sea fácil porque casi que no conozco mucho código, pero ya quiero tener mi página web para iniciar mi negocio. Pues ahora vamos a ver cómo montar tu página desde WordPress. Madres Emprendedoras, episodio 111. Hola, hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse para ser victoriosas entre ser unas madres felices y unas mujeres emprendedoras exitosas a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer clarista. Así que a todas, bienvenidas. Y este día vamos a dedicar el podcast a todas aquellas mamitas que les gusta relacionarse porque una de las cosas claves para emprender es relacionarse, conocer a más gente de tu sector, de otros sectores y por eso asisten a los meetups, a las reuniones estas muy valiosas donde encontramos gente. Les comparto que el jueves anterior estuve en un meetup para las personas que me siguen en el Instagram, hay detalle donde estaba y bueno, el día de hoy voy a sacar las imágenes porque conocí a gente extraordinaria en el meetup de WordPress del 2019. Así que bueno, de aquí saludos a todos ellos, a las personas que conocí, emprendedores y mujeres y hombres valiosos. Así que bueno, ahí va dedicado el podcast para todas aquellas mamitas que les gusta relacionarse y asistir a estos eventos. Y bueno, no sin antes también dedicarles este podcast, como ya les dije, y también invitarles a que visiten katiaman.com donde van a encontrar los cursos detallados ahí de lo que vamos a lanzar en este Membership Site, cursos recurrentes, es decir, que vamos a sacar cursos constantemente, ahí está el listado, pero el objetivo es que ustedes voten por cuáles quieren que salga primero, cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas y todo lo que ustedes necesitan para equilibrarse entre ser madres y emprendedoras. Así que echarle un vistazo que ahí está y agradezco sus votaciones. Y bueno, ahora sí, lunes 25 de febrero del 2019 en nuestro segmento de emprendimiento, en Ideas y Modelos de Negocio, vamos a ver algo interesante que a todas nos va a encantar y es cómo montar tu página web desde WordPress. Vamos a ver cuáles son los pasos principales que tú necesitas tener, obviamente, para conseguir que tu página web ya lo puedas conseguir, puedas hacer y crear ya, vamos a ver qué tipo, podemos ver varios tipos de páginas web que puedes desarrollar. Así que vamos a ver los principales pasos que deberías tomar en cuenta para tu página web. Así que bueno, sin entrar en más detalle, vamos a empezar. Esto, recuerden que esto te permite iniciar tu negocio de manera muy Lean Startup. Ya vamos a ver que necesitamos, de hecho, muy poco presupuesto, que tengas unos cuantos conocimientos de WordPress, pero ya lo puedes montar tú misma. Así que bueno, vamos a ver. Antes de esto, obviamente, obviamente, antes de ya entrar a la página web como tal, que es lo que vamos a ver el día de hoy, yo obviamente tengo claro que tú ya sabes cuál es tu idea de negocio, a qué nicho de mercado tú le vas a hablar, a qué es lo que tú proyectas, cuál va a ser ese producto o servicio que tú quieres lanzar al mercado. Esto es vital, ¿no? Y también, obviamente, que ya tengas definido cómo te proyectas, cómo quieres que te vea la gente, y tener un mínimo de imagen para que te visualicen. Así, me refiero a cómo se va a llamar tu empresa, cuáles son los colores en los que te vas a identificar. Tiene que haber un mínimo producto de imagen del cual tú vas a proyectar. Y bueno, tomando en cuenta que esto tú ya lo tienes listo, ahora, crear la web en WordPress es tener varios requisitos. El primero y el más importante es el dominio. El dominio quiere decir el nombre que tú le vas a poner a tu web. Puede ser mi web, tunombrepersonal.com, puede ser si vendes zapatos, zapatosbonitos.com, o si eres una abogada, de pronto y te enfocas a solucionar divorcios, pues me invento casos o soluciones a tu divorcio.com. Depende, ojo, es muy importante, hay gente que aquí se equivoca muchísimo porque se inventa un nombre en el cual, bueno, a veces hace que coincida, que los nombres de la familia, que las sílabas, que ponen una palabra media especial, que es la colección de los, de las primeras sílabas de tus hijos, o de tu pareja, o de ti mismo, y que no tiene nada que ver con el producto o servicio que tú quieras ofertar. ¿Por qué es importante? Y claro, después esa persona se enamora de su marca, porque obviamente es lo que ella lo creó en base a todos estos sentimientos, si vale el término, emocionales que engloban la marca, lo cual está bien, pero sí se recomienda que la web sea lo más sencilla posible y es mejor, si es que tú puedes posicionar el name, el nombre de tu web, del dominio que quieras seleccionar, tenga que ver con el criterio de búsqueda de tu nicho de mercado. Me explico. Por ejemplo, vamos a hablar sobre una empresa, voy poniendo varios ejemplos y a cada cual lo irá aplicando a su segmento, pero en todo caso lo que quiero comentarles es que, por ejemplo, si yo voy a hacer uñas, por ejemplo, yo voy a dar un servicio de uñas y en este servicio de uñas, pues yo no voy a poner la tienda de betty.com, no sé si se llama betty, lo ideal sería uñasbonitas.com o uñas en quito, por ejemplo, si quieres poner en quito o el mejor servicio de uñas.com. Bueno, puede variar dependiendo, pero sí me explico, no tiene que ser necesariamente el name o el nombre, el dominio, en base a lo que tú pienses que sea mejor para una marca nueva que tú querés. Bueno, esto no necesariamente debería ser así, lo más recomendable es que sea en base a, como te decía, los criterios de búsqueda que tenga tu nicho de persona, porque eso te va a ayudar incluso a posicionarte en el SEO, que eso es tema de otro podcast, pero que es importante que lo tomes en cuenta. Ahora, dentro de eso, el dominio puede variar, ojo, y aquí por eso estamos hablando de que sea Lean Startup, porque realmente necesitas poco para invertir en el tema de dinero, dinero me refiero porque aproximadamente entre 10, incluso hay unos dominios de 5 hasta menos dólares al año, tú puedes pagar por ese dominio y ya lo tienes, es como que el rótulo de tu tienda física, ¿ya? Pero en este caso estamos hablando de una tienda online. Entonces, también podemos decir que hay los .com, los .es, los .net, los .ese, lo más recomendable es el .com, es como un más genérico y todo, pero si tú quieres de pronto, todo esto depende, ¿no? Depende del sector, depende de lo que quieras, por ejemplo, tú eres un local que tienes algún producto físico, no sé, me invento ropa infantil y que llegas a la ciudad de Quito o Guayaquil y que solo te proyectas a esa zona, pues sí sería interesante que lo ubiques como un .com.es o un .es porque ahí automáticamente Google también va a segmentar las búsquedas que estén dentro de este territorio, en este caso Ecuador, te va a puntuar un poco más. Esto como para tomar en cuenta cuál es la extensión del dominio que tú necesitas. Entonces, hay .net, y el .org, cuando son instituciones sin fines de lucro, bueno, en fin, esto en el tema del dominio, el primer paso. El segundo, el hosting. El hosting igual dependerá del tipo de servicio. Ahora, las empresas que dan servicio de hosting, en realidad, tienen varios paquetes, unos básicos para las personas que recién empiezan, que puede ser tu caso, si tú recién te planteas armar tu página web, puedes conseguir paquetes con pagos mensuales desde 5, 6 dólares hasta 50, 60, dependiendo, dependiendo de la necesidad. Pero para empezar, imagínate lo que es como que tener, esto es como un arriendo, si yo le saco a colación, y de hecho voy a poner en las notas del programa, algún momento hice una comparación entre tener una tienda física versus una tienda online. En todo caso, este tema del hosting vendría a ser algo equivalente a pagar el arriendo en tu local físico. Pero imagínate pagar un arriendo de unos 5 dólares, o sea, ¿es factible? Es factible. ¿Es fácil como para que tú puedas iniciar tu negocio online? Por supuesto que sí. Así que bueno, comencemos. Ah, los que yo recomiendo son Sitecrown, es muy bueno, y también Sedemo. Deben haber más, pero estos son los que yo conozco, realmente quedan. Ojo, ¿qué es lo que tú tienes que ver en un hosting? Que te dé un soporte 24-7, es decir, que haya esa capacidad y haya se aporchado, mandas un correo electrónico y que enseguida te contesten las dudas de soporte y ya sea, bueno, ahí en el tema del hosting también te darán ciertas características, como por ejemplo, este correo electrónico, la capacidad que puedas instalar el CMS que necesites. Es súper, súper fácil. Yo recomiendo estas plataformas, son muy buenas, son muy intuitivas, te van guiando paso a paso qué es lo que tú necesitas. Así que, esa es una buena manera y sobre todo el soporte, eso es importante y ya dependerá de los planes que tú hayas escogido como para que te vayan, te vayan dando más o menos opciones. ¿Qué más? Ahora, vamos a, de aquí, ¿qué deberíamos hacer? Es instalar WordPress, en este caso, hay otras, otros MS, hay otros, otras, otros MS aparte de WordPress que yo puedo utilizar, pero en este caso estamos hablando de hacer tu página web en WordPress. Igual, como te digo, la misma plataforma del hosting te puede ir guiando ahora de manera mucho más práctica, más intuitiva, más visual para que lo puedas instalar. Luego de ahí tendremos que configurar WordPress. Dentro de eso deberíamos revisar que los ajustes, ver, bueno, ahí deberíamos setear cuál va a ser nuestro dominio, manejar el tema de los enlaces permanentes. Ojo, y para esto, antes de manejar todo esto, por eso te decía que es importante que tú sepas a qué nicho de persona le vas a hablar, cómo va a ser tu marca, qué es lo que vas a transmitir, porque ahí deberías tú primero tener un esqueleto, porque aquí, bueno, qué categorías deberías establecer. A ver, ¿a qué me refiero con este tema de las categorías? Suponiendo que somos la tienda de arreglo de uñas o de servicios de uñas que me inventé hace un momento, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente una de las categorías que yo pueda ir organizando en mi web puede ser las de, bueno, que el cuidado de las uñas, que la, bueno, hay tantas cosas que no sabría de este tema de las uñas ahí, que las extensiones, que, bueno, puede ser una el cuidado de uñas, otra puede ser el mecanismo de pegar la uña en ese cuantito y el otro sistema de pegar las uñas en ese cuantito o los diferentes diseños que tú puedas utilizar de tus uñas o los mejores, o los mejores diseños para una mujer ejecutiva o para niñas, bueno, en fin, todo dependerá qué es lo que tú quieres hacer y en base a eso tú segmentas la información que tú vas a poner porque está visto que también una de las estrategias de Inbound Marketing es que tú puedas ir generando contenido, eso ya lo vamos a ver después. Ahora, ¿qué después de haber instalado el WordPress y yo necesito montar? Es pues un theme, un tema, theme en inglés, un tema, es decir, y aquí tú puedes instalar las WordPress, te van a salir los temas oficiales de WordPress que algunos te pueden servir, incluso ahí no hace falta ni que lo, ni que incurras en un gasto de comprar un theme de pronto porque obviamente hay los de venta pero estos hay algunos, muchísimos en realidad que son los oficiales de WordPress que vienen por defecto gratuitos, y que bueno, de pronto, que si tú estás ahí dentro de todo y ves los themes que puedes utilizar, el theme es ya cómo se maqueta visualmente, cómo se ve en el frontend, o sea, en la parte visual lo que ve el cliente, cómo ve tu página web, entonces hay diseños y diseños, dependerá también qué es lo que tú quieras hacer, por eso es importante después de vamos a ver que si tú quieres montar un e-commerce que es una marca personal, ya lo vamos a ver después. En todo caso, si es que dentro de los themes oficiales de WordPress no te llama la atención o no, también puedes ir y buscar lugares que te venden themes. Ahora, hay una que es otros lugares como SiteOrigin que es recomendable, ojo, me gusta muchísimo y es muy recomendable los themes de EstudioPress a través de su Genesis Framework que es como el organizar un theme padre para que tú en base al theme padre hagas un theme hijo. Bueno, aquí no quisiera que se me pierdan, esto es como un parte de teoría y a poco a poco iremos sacando otros podcasts donde vayamos detallando un poquito más e incluso en los cursos se va a ir detallando cómo generar ya tutoriales guiados de cómo crear tu página web. En todo caso, son recomendables estos themes de Genesis de Genesis Framework de EstudioPress y otro, hay unos themes forest que yo no los he ocupado pero que me han dicho que realmente son pésimos, pésimos, son lentos. Ojo, una de las funcionalidades de los themes de EstudioPress es que son muy livianos, son adaptables al móvil lo cual, ojo, es importantísimo ahora porque muchos de nuestros clientes se van a conectar vía teléfono, entonces es importante que haya esa, que sea responsive, se llama la página, ¿ya? Y, bueno, una vez que ya hayas instalado el sim que es obviamente buscado, si te has comprado, te lo bajas y después te puedes subir el sim e instalarlo y activarlo, lo que necesitas es dentro del menú de apariencia puedes ir personalizando el sim ya viendo el título, que le pones el logo a tu página, que vas identificando los colores corporativos, eso te decía, por ejemplo, hay personas que ya ponen un color y eso siempre se ve en las diferentes productos o páginas y de alguna manera ya vas generando tu imagen de recordación para tu cliente, lo cual es muy importante. Y, bueno, como te decía, manejar tu estructura web es importante, bueno, que vas a tener la página principal, la home, que se llama, el formulario dentro de contactos que vas a tener también tu, aparte del formulario de contactos, bueno, sobre mí o quiénes somos o ya los productos o los servicios, es importante que tengas claro cuáles son esa estructura de la web que tú quieras que se desarrolle. Y, bueno, una vez instalado en forma general el WordPress, vamos a hacer un repaso, que hemos visto, primero definir el dominio a través del nombre como te quieras conocer o el rótulo que va a tener tu dominio de manera online. También vamos a tener el hosting, es decir, ese espacio en la nube, si vale el término, donde ahí van a estar la base de datos, van a estar todos los sistemas, en este caso el CMS que también lo tienes que instalar que es WordPress en este caso y después van las configuraciones ya definiendo toda la organización de cómo montar tu página web. Después de eso hay que identificar el frontend, cómo va a estar visualmente tu página y para ello debes definir un theme, un tema que ya hemos dicho de cuáles recomendamos. Hay algunos que ya son gratis, que vienen propios en las versiones de WordPress y también tienes StudioPress para la generación de estos themes que realmente son muy, muy óptimos, son muy ligeros, son responsive y que te permite al momento que son ligeros pues obviamente tienen este detalle de que si cambias por OBE decides cambiar el theme de tu sitio lo cambias y toda la funcionalidad de tu página no se desbarata cuando estás cambiando de theme lo cual es muy, muy importante. Te hace más ligera, te permite que la carga sea más rápida, en fin, un montón de características que ya les dejo. los líneos en las notas del programa para que ustedes puedan ver visualmente todas las características que ofrecen todas estas herramientas que les estoy mencionando aquí. Y bueno, otra de las cosas que de aquí deberíamos hacer como básico, así pero súper básico, es instalar algunos plugins, algunos son gratuitos o algunos son premium, que quiere decir que podemos utilizar parte de los themes al inicio de manera gratuita o con ciertas funcionalidades y después deberíamos y ya vemos, vamos probando y vamos viendo que necesitamos más funcionalidades de esos plugins, podemos ir, podemos ya pagar. Dentro de estos, por ejemplo, he puesto yo tres, pueden haber muchísimos más y dependerá de tu página web, de tu negocio, de lo que tú quieras plantearte, pero por ejemplo, el plugin Just que te va a ayudar a mejorar el SEO de tu página, que es muy, muy bueno. tenemos, como les había dicho, este Genesis Framework que te va a permitir controlar los themes que vas a instalar. Tenemos, por ejemplo, otro que es Gravity Forms, que es buenísimo para crear tus formularios de contacto y comenzar a receptar los datos de tus posibles, de tus prospectos, de tus posibles clientes y comenzar a crear tu base de datos que, ojo, en el mundo online es importantísimo. ¿Qué más? Bueno, en base a la estructura que habíamos hablado de tu web, vas a tener que ir creando páginas y crear entradas también para ir creando tu contenido que es muy importante como estrategia de marketing y todo esto, todo esto que he hablado va a depender de que si tú quieres crear una página web de marca personal, donde vas a proyectarte tú como experto, como conocedor en un tema y vas a vender tus servicios o vas a vender consultorías, bueno, en fin, como marca personal. Otra es marca corporativa y a marca de empresa donde ya tú presentas tu portafolio de negocios, de productos y de pronto presentas todos tus clientes a los cuales estás atendiendo que es otro enfoque. Ahora, dentro de los modelos de negocio también como ya habíamos hablado en otros episodios y dejo los enlaces del programa, por ejemplo, si lo que quieres es tienes productos y quieres montar un e-commerce, bueno, pues puedes montar un e-commerce a través de la venta de productos, pueden ser estos físicos o digitales y aquí, por ejemplo, yo recomiendo WhoCommerce y también en otro modelo de negocio que es el membership site, que es un sitio web de membresía donde tú, a través de un pago recurrente, puedes acceder a todo el material, a todo el contenido, a todo el contenido que está en esa página web. De todo eso dependerá, ciertos plugins que vas tú instalando, depende de muchos factores, pero en todo caso aquí hemos englobado las cosas principales que tú deberías tomar en cuenta para que tengas claro e incluso, ojo, si tú no lo quieres crear, tú no quieres crear, tú vas, no, 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 esto para mí no es, pero sí que necesitas tener una lógica, saber qué es lo que vas a exigir a la persona que te va a hacer tu página web porque tú ya sabes de qué trata. Entonces, ojo, esto es importante y esto va para todo en la vida y aplicable obviamente para emprendedoras. ¿Por qué? Porque si nosotros de pronto no se nos da la programación, no, no, no me quiero meter porque es que le tengo miedito o de pronto no tengo tiempo, o sea, yo quiero enfocarme en el core business de mi negocio, quiero enfocarme en hacer lo que me encanta hacer, lo que sé y con lo que monetizo y pues que otra persona se haga cargo de mi página web es otra opción. Pero, ojo, sí que es importante que tengas claro a este universo online que para muchas personas de pronto es nuevo o que no lo conoce, saber de qué trata, qué es lo que necesitas tomar en cuenta, qué es lo que te va a ir pidiendo la persona que te está desarrollando y para que tú también tengas algún conocimiento de qué es lo que deberías pedirle, ¿sí? En todo caso, bueno, hasta aquí el programa de hoy que casi me pasó a los 20 minutos, de hecho ya me pasé. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado tomar en cuenta que esta es una manera muy lean start de empezar tu negocio, así que les invito a que lo tomen en cuenta y recuerden que pueden contactarme para consultas online, obviamente sobre negocios y marketing. Si desean o si desean alguna consultoría completa donde vamos a abarcar todo el análisis, diseño, perdón, diagnóstico, estrategia y plan de acción para sus negocios, pues también lo pueden hacer. Encantada la vida que estoy para servirles. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por seguirme en YouTube, por seguirme, escucharme al otro lado en el podcast en las diferentes plataformas, por sus valoraciones de cinco estrellas en iTunes, por sus me gusta y comentarios en iVoox, por el corazoncito verde en Spotify. Y bueno, donde me escuchen, gracias por compartir. También compartan, por favor, con más Madres Emprendedoras. Y bueno, también hacerles la invitación este jueves 28, fin del último día del mes de febrero, se va a lanzar el evento donde vamos a hablar sobre un tema interesante que igual va a ayudar a todas las emprendedoras, emprendedoras en general de Quito que quieran saber cómo evaluar ideas de negocio para que, si tienen una idea, tengan esas herramientas básicas para saber si es viable o no es viable esa idea. Bueno, ahí quedan los enlaces en el programa y bueno, no me queda más que darles las gracias, darles toda la energía, vamos a empezar con mucha energía esta semana y nos vemos mañana y nos escuchamos también en otro episodio con una entrevista a una madre emprendedora, wow, que tiene unos testimonios muy, muy interesantes de cómo ha conseguido emprender. Así que, nos vemos el día de mañana, un abrazo, chao. Chau. Chau. Chau.